Detrás de la cámara, ¿cómo se ve un partido? Bueno, la verdad que se ve de una forma totalmente diferente a como la ven los aficionados. También está más concentrado en lo que es en el trabajo y en seguir las jugadas y demás. ¿Cuáles son tus sensaciones? Yo creo que va a ser un partido difícil para Las Palmas, tanto por el equipo que es el Barcelona como por la meteorología, la lluvia. Pero bueno, como dijeron antes, como dijo mi compañero Mille, pues siempre hay posibilidades. Si yo soy jugador y una pelota, siempre hay posibilidades por muchas salas. ¿Qué tiene que ver un cámara cuando el partido llega? ¿Qué protección debe tomar ante un partido? Hombre, como vemos hoy, la lluvia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues por el equipo se puede... Se puede poner en mal estado. El equipo no se puede mojar. Y tener el equipo a 100, tener la óptica bien, porque la verdad que es un poco putadilla que se te metan las cordas dentro de la imagen. Pero bueno, hay que trabajar igual, así que... ¿Dónde estudiaste el parque en su vida? En el Instituto Politécnico de la calle Canaleja. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. A ti. Gracias.